Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Habla Daniel Vázquez Barrón. Yo soy integrante del Movimiento de Ciudadanos Hacia la República Constitucional, el MCRC, creado por el pensador y jurista español Antonio García Tredijano. Anteriormente hemos venido hablando de la libertad política, de la libertad constituyente, y vamos a seguir refiriéndonos a esto porque es de fundamental importancia. Debemos establecer claramente quién es el sujeto constituyente, dado que siempre se confunde y en los últimos 200 años de historia está la constante. Estamos acostumbrados a que los partidos políticos asuman la iniciativa de las denominadas reformas constitucionales, sean totales o sean parciales, ya sea por la vía de consenso, sea la vía de que se reúnen las mayorías de los partidos principales o la mayoría de un partido principal o mayoritario en el voto con otro grupo minoritario o secundario de otro grupo importante. O se juntan dos o tres o cuatro partidos que establecen que tienen cierta afinidad ideológica y arman una constitución de consenso. Por esa razón, con mucha carga de programa político, de partido político, y no cargando el contenido que tiene que embarazar a esta constitución, que es el contenido de cómo ejercer y cómo principalmente controlar el poder político. Ahora bien, con posterioridad, esta carta que es elaborada por los partidos políticos es presentada al pueblo para que el cuerpo electoral, que es el pueblo en definitiva, no es la parte viva de la nación y cosas de esas. El pueblo es el cuerpo electoral en este preciso momento. Ese es el pueblo y es el pueblo que decidirá. Pero claro, ¿qué decide? Decide lo que le presentan, un pacto ya realizado, un pacto entre las oligarquías de los partidos. Les sirve en algo a lo que debe asentir y adherir y de esa manera dicen que legitima y constituye una carta democrática. Claro, lo que se busca es de esa manera decir no, no, pero es una constitución democrática porque fue aprobada por todo el pueblo, o por la mayoría del pueblo. Bueno, así como principalmente la ley garantiza las libertades o derechos subjetivos, individuales, la constitución es quien debe garantizar la libertad política. De esta manera no puede ser otra que la libertad política en su fase creadora, que denominamos libertad constituyente, la que cree las instituciones constitucionales que van a servir de control del poder. Porque si los partidos políticos, la oligarquía política que gobierna a esas personas jurídicas que llamamos partidos políticos, van a elaborar una constitución, evidentemente no van a elaborar una carta que contenga las normas correspondientes, adecuadas para que les controlen el poder a ellos. No van a crear las condiciones para que el ciudadano pueda controlar al poder político. Marcilio de Padua, en la Edad Media, y en su libro El Defensor de la Paz, ya se refería al grupo constituyente, a ese grupo más vivo, más activo, más dinámico e inteligente, como la Melior Pars, que es una parte del pueblo Odemos. Y en el siglo XX, el jurista Carl J. Friedrich refiere a esta parte del pueblo como grupo constituyente, específicamente, aclarando que no puede estar sujeto a ningún tipo de gobierno, ya que su misión es disolver al actual gobierno, a este sistema, al sistema de corrupción, evidentemente, y hace su aparición cuando el gobierno está actuando mal, cuando está corrompido, cuando está funcionando mal este sistema. Ese grupo no es otro que nuestro ilustre pensador Antonio García Trevijano denominó tercio laocrático. En virtud de que, políticamente, la sociedad encuentra en su seno un tercio, un tercio inquieto, vivo, progresista, políticamente, como así encuentra otro tercio que es un tercio conservador, acomodaticio, que está conforme con lo que hay, y un tercio, también, que quiere volver a otros sistemas anteriores, a otros, algo que fracasó, algo que la historia ha demostrado que no sirvió, pero que idealizan y que quieren retornar a aquello, y esto es el tercio, se lo denomina el tercio reaccionario. Carl Schmitt, Carl Schmitt, un gran constitucionalista alemán, muy criticado por su vinculación con el nacionalsocialismo, se equivoca al considerar que todo lo que consideraba ideológicamente pueblo era el sujeto constituyente, en lugar de su parte más activa. El pueblo como totalidad es muy manejable, lo tenemos en los libros de Freud, en el libro también de Gustave Le Bon, donde se refieren a la psicología de las masas, pero además la historia prácticamente nos ha demostrado cómo asiente el pueblo en general, todas las formas de gobierno, desde las teocracias, las realezas, las aristocracias, el bonapartismo, el cesarismo, los totalitarismos. La aprobación por plebiscito o referéndum entonces no transforma una constitución en democrática. Lo decisivo para una constitución, para que una constitución sea democrática, es la libertad de acción, no de todos, o sea, mejor dicho, sí es de todos, pero en realidad es la libertad de acción de ese tercio que es el que se mueve, ese tercio laocrático, activo, no ideologizado, porque la libertad política colectiva que es lo que debe defender ese tercio laocrático, la libertad, no está en las ideologías que pertenecen además a la jugada, a las jugadas, que eso es posterior. Nosotros estamos siempre hablando de lo político, no de la política de tal cosa, de educación, de salud, no estamos hablando de eso, estamos hablando de lo político, de cómo constituir las reglas para que el poder pueda ser controlado eficazmente, pero que haya un control institucional del poder. ahora bien, cuando pasa lo que pasa siempre, que hay dos sujetos o más constituyentes que pueden salir de la sociedad civil como antiguamente en el siglo XIX incluso XX, lo decisivo es que el pacto constituyente de ese grupo, de ese grupito de dos o tres deriva en una forma estatal de monarquía constitucional o en una forma de república aristocrática, o sea, una forma de estado-república y una forma de gobierno aristocrático, puede derivar también en una república oligárquica. Lo que ha ocurrido desde después de la Segunda Guerra Mundial en forma abrumadora es que en todos los lugares se ha repetido que los partidos se han transformado en órganos del Estado. Entonces, los partidos políticos que se asocian para poder conseguir una constitución que consiga el mayor número de adhesiones en el pueblo convocado a un plebiscito hace que esta constitución hecha por la oligarquía de los partidos arroje dé como resultado o como fruto un Estado de partidos un Estado de partidos que denominamos vulgarmente partitocracia. Como sucedió en Weimar, en la República de Weimar o como sucede en España que es una monarquía pero la forma de gobierno es partitocrática o en Uruguay yo me refiero a Uruguay porque bueno yo provengo de ahí pero en definitiva en Uruguay también tenemos una república de los partidos. Después aclararemos estas cosas en un siguiente programa. De momento voy a dejarlo por aquí y en el siguiente programa vamos a aclarar estas cuestiones. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes o buenas noches allí donde estén y nos vemos entonces en el siguiente programa para seguir profundizando sobre la libertad constituyente y cómo qué escollos debe salvar que le pondrán por el camino para desviar la atención. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.